Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. En esta vez que festejamos a todos nuestros abuelitos y abuelitas, les traigo este video con ideas de outfits muy modernos y con mucho estilo para adulto mayor. No se pierdan este video. Aunque nuestros añitos vayan en aumento, podemos utilizar muchísimas prendas de moda y en tendencia, las que mejor se vean a nuestro tipo de cuerpo y también que vayan acorde a nuestros gestos particulares. La mezclilla podemos utilizarla y combinarla bastante bien. Así como algunos estilos tipo hipster o si tenemos tatuajes, podemos seguir mostrándolos. Tener un look entre clásico y moderno es lo de hoy para adulto mayor. De esta manera, combinamos un estilo muy clásico y de antaño vintage con elementos modernos. Algunas piezas que podemos incluir en estos atuendos pueden ser zapatos, tipo gotita, playeras, accesorios, que estén en modelos de moda. Y si nos gusta combinarnos con nuestra pareja, es una excelente idea. Los suéteres son otro elemento que podemos utilizar, así como las gabardinas, siempre en un estilo y corte moderno. Los vestidos largos, otro indispensable, tomando en consideración que sea un modelo de moda. Gracias por ver este video y feliz día del abuelo. Besitos.